El expresidente Obama destrozó, lanzó veneno al expresidente Donald Trump, eso en un rally en Arizona, pues haciendo campaña para la vicepresidenta Kamala Harris y candidata presidencial por el Partido Demócrata. Les voy a decir justamente qué dijo el expresidente Obama sobre Trump en tres clips que usted no se quiere perder porque yo creo que son literalmente imperdibles. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda por favor seguirme en las redes sociales como Rafael Bello TV. Te invito a que por favor también dale me gusta a este video que es importantísimo que le lleguemos a más personas. Dale me gusta, suscríbete al canal que no cuesta nada y disculpa que tengo un poco la garganta afónica afectada por un virus, pero yo espero que eso no me impida traerte el mensaje que quiero para ustedes en el día de hoy. Vamos de inmediato con la información porque el expresidente Obama, reitero, con un lanzallamas, pues puso en su puesto a Donald Trump en estas cosas que, bueno, tú tienes que ver. Donald Trump wants us to think that this country is hopelessly divided between us and them, between the quote real Americans, which by which he means his supporters, and the outsiders who don't support him. Presten atención. Having people divided and angry and aggrieved and resentful, he figures that boosts his chances to get elected. Divide y vencerás. Now, so, so those are his intentions. I, I, I do have to point out that along with his intentions, there is also a question of his competence. Have you seen him lately? I mean, he is out there, he's given two, two and a half hour speeches, just word salads. You, you have no idea what he's talking about. He's talking about Hannibal Lecter, he's talking about this, he's talking about that. He held a town hall meeting where he's, he, he just, let me explain, because I've done a lot of town hall meetings. The point of a town hall meeting is to take questions. El punto de un town hall es tomar preguntas, responder esas inquietudes, pero Trump hizo esto en los últimos 40 minutos. He just decided, you know what, I'm going to stop taking questions, and then he's swaying to Ave Maria and YMCA for about half an hour. Folks are standing there not sure what's happening. Can you imagine if, if, if I did that? Can you imagine if Ruben did that right in the middle? Now, our playlist would probably be better. Eso se llama Shade. Nuestro playlist sería mucho mejor, dice el expresidente Barack Obama, refiriéndose al playlist que puso Donald Trump, que yo no sé cómo la gente no se aburrió. Hubo gente incluso que se empezó a ir más temprano porque no sabía lo que estaba pasando, pero no se quedó ahí. Ahora vienen los ataques, no solamente de la estamina de Trump, porque su campaña ha dicho que ha estado un poco exhausto, él los desmiente, pero también el carácter. Veamos esto, veamos esto. He called himself the father of IVF. I do not know what that means. You do not either. He said January 6th was a day of love. Do not boo, vote. Lo dijo de verdad. It made January 6th sound like it was Woodstock. You would be worried if your grandpa was acting like this. No, no, I'm not joking. You would, right? You'd call up your cousins and you'd say, have you noticed? So imagine it coming from a guy who wants to be given unchecked power. Imagínense que eso viene de un hombre que quiere que le otorgue nuevamente un poder absoluto y sin responsabilidad o accountability, como se le dice en inglés, legalmente sobre todo. Después del fallo de la Corte Suprema que dice que los presidentes tienen inmunidad cuasi completa o cuasi absoluta. Sobre todo cuando se habla de libertades. Les hice un video que les dejo el link por si acaso no lo has visto sobre lo que Donald Trump, la retórica de dictador que tiene Donald Trump. Y lo que considera Donald Trump como la libertad que él tiene. Aquí Obama también toca un poquito de esa vena sensible a Donald Trump que reaccionó automáticamente. Pero aquí lo que Obama piensa de las libertades reales versus las que piensa Donald Trump que deben ser. For Donald Trump and his cronies, freedom means that the powerful can do whatever they please. That's his definition of freedom. I want to fire workers for trying to organize a union. I should be free to do so. You know, they want the freedom to throw out boats if they lose an election. They want to control what women can and can't do to their bodies. In other words, for Trump, freedom is getting away with stuff. And it's like he said in the middle of the pandemic. When he said, I do not take any responsibility at all. I'm not sure any American president has ever uttered those words other than Donald Trump. I do not take any—people are dying. Los pueblos overrun. I do not take any responsibility at all. That's his idea of freedom. I do what I want, and I'm not responsible for anything. We have a broader idea of freedom. We believe in the freedom to provide for our families if we're willing to work. The freedom to breathe clean air and drink clean water. The freedom to send our kids to school without worrying if they'll come home safely. We believe that true freedom gives each of us the right to make decisions about our own lives. How we worship, who we marry, what our family looks like. And we also believe that freedom requires us to recognize that other people have the freedom to make different choices. And it doesn't make them bad people. It doesn't make them evil people. It doesn't make them enemies of the state. Sobre todo eso. It doesn't make them enemies of the state. Como le dijo Kamala Harris en la entrevista de Fox News. Si no has visto la entrevista, te dejo el link también para que la veas. Hice dos partes. Ahí está el link de la primera parte. Donde ella hablaba de eso. De que Trump, la retórica de que sus enemigos son los que piensan contrario a él. Los demócratas. Y que usarían a los militares en su contra. De verdad que quería compartir con ustedes este clip o estos clips de ese día. De esa participación de Barack Obama en Arizona. Porque me parece que independientemente cuál sea nuestra afición, nuestra postura política, nuestra línea de pensamiento. Tenemos que recordar que las libertades son justamente eso. El ser libre es de diferir con respeto. Y porque tú y yo tengamos opiniones distintas, no quiere decir que te voy a usar la fuerza bruta o policial en contra tuya. O militar. Y viceversa. Si tuviésemos esa posición de poder, no vamos a abusar del poder. Por nuestras diferencias. Porque yo estoy también claro en una cosa. Y estoy de acuerdo en esto. Todo ser humano tiene más cosas que los une que aquellas que los diferencian. En términos de nuestra formación. En términos de lo que nosotros creemos que está el bien y el mal. A menos que sean personas con maldad en su corazón. Los que creemos en Dios o en el universo o en algo más grande que nosotros. Los que tenemos el corazón bueno, que yo creo que es la mayoría de los que existimos en este planeta. Pues entendemos que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ustedes se van a cansar posiblemente de escuchar de mí esas palabras, que no son mías, son de Benito Juárez. Pero es que me parece que son muy atinadas. Porque tenemos que aprender a respetar lo que el otro piensa, dice, hace con su vida. Y la paz es respetarlo y que nos respete a nosotros también. El amar al prójimo como a nosotros mismos. El tratar al otro como nos gustaría ser tratados. La regla de oro, The Golden Rule. No sé. Yo soy muy romántico y quizás tonto o iluso. De que creo que como ser, como humanidad, podemos todavía no solamente seguir pensando así, sino lograrlo con nuestras acciones. Pero, ¿qué opinas tú? Te invito a que por favor me dejes tu comentario, tu opinión en la barra de comentarios. Pero de paso dale me gusta al video, compártelo con los demás. Perdona que estoy ronco todavía. Trataré de recuperarme para que mi voz no sea tan estereofónica, como parece como un robot, como un radio dañado, pero trataré de descansarla para seguir trayéndoles contenido a través de esta plataforma Rafael Bello TV. Sígueme en las redes sociales como Rafael Bello TV, Instagram, TikTok, en mi página oficial de Facebook. Y además también ahí está nuestro número de WhatsApp. Ahí lo puedo. Ese es el código QR. Lo puedes escanear para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp. Ese es nuestro número de WhatsApp. Que puedes llamarnos, dejarnos mensajes de voz, enviarnos mensajes de texto por WhatsApp también. Y además también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, nuestro canal de Telegram, escaneando ese código, si te es posible en el dispositivo que estás viendo estos videos. Gracias por la sintonía. Vamos a ver si nos recuperamos pronto para seguir trayéndoles contenido aquí a través de Rafael Bello TV.